Amigos, en el video de hoy voy a vivir por 24 horas de color rosa ¿Qué quiere decir esto? Que durante 24 horas voy a estar comiendo todo, todo de color rosado Ay Dios, ¿cuántas veces dije rosa ya? Obviamente que si estoy haciendo este desafío, mi total look tenía que ser todo de color rosado Amigos, hasta la funda de mi celular es color rosa Todo es rosa en mi vida, es mi color favorito, creo que ustedes ya lo saben Pero antes de empezar a poner todo de color rosa, quiero que este video llegue a... Quiero que este video llegue a 10.000 likes Sí, como escucharon, 10.000 likes Si este video llega a esa cantidad de likes, les prometo que voy a hacer en el próximo video el color que ustedes me digan Ah, tengo una idea Y si comentan cuál es su color favorito ahora, comenten ya cuál es el color favorito de ustedes ¿No sabes lo difícil que fue conseguir cosas de color rosa? Es que hay muy pocas cosas de color rosado, pero bueno, por suerte conseguí para el almuerzo, la merienda y la cena Así que no se pierdan este video porque no saben las cosas buenísimas que encontré para cocinar Bueno, ya estoy diciendo muchas boludeces Vamos a cocinar Todavía no les dije qué voy a cocinar ¿Saben qué voy a cocinar? Salchichas con puré Eh, ove, salchichas con puré Ay, paren, esta es mi comida favorita, se los juro Bueno, les voy a enseñar a hacer el puré chef Para hacer este súper plato gourmet necesitamos Un paquete de salchichas Un puré con colorante color rosado Un vaso de leche Y un vaso de agua Unos momentos después Primero vamos a prender el fuego Listo Ahora sí, vamos a poner el vaso de agua Muy bien Ahora sí, el vaso de leche Y las salchichas Voy a poner todo el paquete porque tengo muchísima daño Mucha salchichas Ahora solo queda esperar unos 10 minutitos Mucho, mucho más tarde Dios, cuánto se tarda a hacer este puré y estas salchichas Por suerte compré estos snacks Que literal no pueden encontrar en cualquier supermercado Shumbo, Koto, Carrefour, donde sea Y son de color rosado, miren Ven Son de color rosado ¿Qué haces vos? ¿Vos estás con la cámara? Ya tenemos listo el puré, amigos Ahora sí, llegó el momento de la magia Colorante rosa No saben, hoy quiero comprar el colorante a un cotillón Y había un montón de tonalidades de color rosado Así que si van y compran van a ver que hay un montón de colores rosas Yo elegí el rosado flúor A ver, vamos a ver qué tan flúor queda esto Lo colocamos en el puré Esto puede quedar de verdad muy buena Ay, le voy a poner más Y ahora sí Hay que batir Ay, no Parece goma de mascar Miren lo que es esto No, no, no Es el mejor puré que hice en mi vida Es puré Barbie Ay No, miren lo que es este color Quedó buenísimo 10 puntos Amigos, miren lo bueno que quedó este plato Está tremendo No lo puedo creer Obviamente hice dos platos Porque Jonas todavía no comió nada Así que vamos a ver qué opinan Así es como quedó Comunicamos Ahí viene Jonas Ahí vine Te hice el almuerzo No No ¿Qué opinas? ¿Qué es esto? Sanchichas con puré Puré rosa Sí Chicos, esto se ve demasiado loco Miren el puré Qué rico Vamos a probarlo Vamos a probarlo Sí, lo quiero probar ya Obviamente que compré este acuarius de pomelo rosado Que ni yo ni Jonas todavía lo probamos Así que todo es nuevo Pimienta Pimienta rosada Yo por si no sabían soy fan, 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 fan de lo que siga fan de la pimienta O sea que me encanta la pimienta La necesito sí o sí en mi vida Dale, probá conmigo Dale Ya probaste No, la salchicha probé Pero el puré no Dale, ya Dale Es como que tiene un sabor rosado Ay no, es Es Estamos en Es como suavecito No, está buenísimo esto Chicos, esto es mejor que la comida normal Tienen que comer comida de color rosa En serio Se lo recomendamos Qué bien que me está haciendo Ay, buenísimo ¿Hay más eso, no? Sí, hay más Llegó el momento de la merienda Jonas Ay, Jonas Pará, pará Anda un poquito más para atrás Voy a mostrar tu super look ¿En el colo? Sí, escondete Cuando te digo Venís 3, 2, 1 Salí Desfilando, eh Eso Todo rosa Voy, eh Qué facha Bueno, Jonas ¿Estás listo para la merienda? Sí Con este gorrito Con este gorrito Bueno, ¿qué vamos a comer? A ver Cuéntame todo lo que hay Todo Primero vamos a abrir Yogur Quiero Yogur De frutilla Obvio Color rosado Y hay un montón de cosas más acá, chicos Miren, hay Unas galletitas Que adentro están rellenas de frutillitas Unas galletitas Que adentro están rellenas de frutillitas Otras galletitas Que adentro están rellenas de frutillitas Las almohaditas Rellenas de frutillitas Ya las mostré de esas Ah, todo está con frutilla ¿Viste? Es que creo que es lo único rosado El yogur de frutillita Y bueno, amigos Ay, no saben lo que tengo ¡Ah! ¡Yonás! ¡Dios! ¡Pendejo! Tomás tu yogur Hay algo que no te mostré de esta mesa Yonás ¿Qué? Esto Sí, me estás llamando la atención Desde que lo fuiste a comprar Nunca me quisiste contar ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay? Es que no lo quise abrir Porque quiero que sea sorpresa Para todos Especialmente para vos también Te va a encantar esto ¿Estás listo? Sí ¡Donas! ¡Donas color rosadas! Es la típica dona rosa Que siempre quise comer Es la dona de De los Simpsons Es la dona de los Simpsons Literal ¿Tiene leche adentro? No sé, la probamos ¡Que tenga! ¡Que tenga! Es la primera vez que como dona ¡Que buen video! Mal Brindemos Yo qué Chicos, voy a probar Estas bocaditos Que adentro tienen relleno de frutillitas Se llaman almohaditas Exceso en azúcar Exceso en calorías Pero no me importa Exceso en todo Las quiero igual A ver cómo son Bueno, por ahora no son rosa Parece que estamos incumpliendo Las reglas del video Pero ¡Rosa! ¿Querés probar? Sí, a ver Comprate Compré también Estas galletitas Polvoritas Se llaman Nunca las probé Así que Un poquito de ¿Cómo se llama eso? ¿ACMR? Sí, ACMR El sonidito Pero hay que hacer silencio ¡Mmm! ¡Están buenísimas! ¡Mmm! ¡Mmm! No, no, no Estamos muy buenas La súper recomiendo El fondo del gras Amigos Me la pasé comiendo comida de color rosa Todo el día La verdad es que me divertí un montón Y lo que más Más me gustó Fue el puré rosado Fue buenísimo No se olviden de comentar ¿Cuál es su color favorito? Para que en el próximo video Haga el color que ustedes me digan Si les gustó este video Denle me gusta Y suscríbanse al canal Me ayudan un montón Nos vemos en un próximo video ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!